¡Hola! ¡Muy buenas! Bueno, y quiero enseñaros un look efecto buena cara ¿Vale? Que lo podéis hacer en 5 minutos Y que os quitéis pues un poquito Este aspecto de no muy buena cara ¿Vale? Con las ojeras No llevo la piel ni siquiera hidratada, ¿vale? Las manchitas que me han salido ahora Graciosamente con el sol Que siempre me aparecen por culpa de la Famosísima píldora en su momento Bueno, lo primero que voy a hacer ¿Vale? Es hidratar el ojo ¿Vale? Que en este caso estoy utilizando El Star Reparador De Bobbi Brown No me voy a entretener mucho ¿Vale? Con el tema de la hidratación Otro día os explico Para que aprendáis a Cual es la manera correcta de aplicar El tratamiento Voy a hacer un poquito la liguí Sin sueros ni nada Simplemente para que veáis el efecto rápido Y ahora me voy a poner la crema de Clinique La Super Defense Con factor de protección solar 25 ¿Vale? Que la he utilizado a veces por la mañana Para evitar utilizar Sobre todo en invierno Ahora en verano no mucho Pero bueno Para la demostración Sobre todo porque como tiene Protección solar 25 Es muy cómoda Ya os digo que Esta no es la mejor manera De aplicar el tratamiento ¿Vale? Sino una forma rápida de hacerlo Para que nos sirva Como base a la hora de aplicar El maquillaje y todo Una vez que tenemos hidratada la piel Lo primero que hay que hacer Para quitar Esta cara tan bonita Que tengo ahora mismo ¿Vale? Para poner efecto buena cara Es aplicar un poquito de precorrector El precorrector que voy a utilizar En este caso El Light Bisque De Bobbi Brown ¿Vale? Que no sé si se verá Como siempre me traiciona Nada, no quiere Bueno, pues luego lo apunto todo ¿Vale? Lo que voy a hacer Este tono es un poco más rosadito Como un tono salmonado Vamos a coger el pincel Cream Blending O Concealer Blending Que le han cambiado el nombre De Bobbi Brown también Luego en el blog os apunto Todos los nombres Y vamos a aplicarlo Por toda la ojera En este caso Incluyendo sobre todo Las pestañas inferiores ¿Vale? Por debajo Que no se os olvide Con la yema del dedo A toquecitos Lo hacemos Fundir en la piel Y bajo un poquito Y también voy a poner Un poquito Sobre la mancha Que como veis Se va a neutralizar muy bien Gracias al toque Rosadito que tiene Como la mancha es marrón Todo lo que sea Un poquito más rosado Lo contrarresta Nos ponemos en el otro ojo Siempre el corrector Cuando lo apliquéis Con la brochita A líneas ¿Vale? No es a punteos Sino a líneas Con la yema del dedo Veis que sin arrastrar Simplemente Lo fundimos en el ojo Y ponemos también un poquito En la otra manchita Que me ha salido Que de verdad os recomiendo The Kills Que lo estoy utilizando Por las noches Porque es el único Que no es Vamos que es foto estable Se puede utilizar incluso En verano El clearifying The Kills Para manchitas Los llevo utilizando Un par de días Otra vez Porque vacaciones No me lo lleve Y es que de verdad Que han disminuido Muchísimo ¿Vale? Toda la zona Donde vosotros veis Que tenéis Un poquito De pigmentación Si tenéis manchitas Si no Pues este paso Os lo saltáis Y ahora voy a utilizar El light medium Corrector De double wear Sobre mi precorrector anterior Con esto me aseguro De que se me va a iluminar La mirada Y me va a durar Todo el día Esto que es de la gama Double wear Que sabéis que es De larga duración Al hacerlo a toquecitos Queda más natural Si por ejemplo Necesitáis más cobertura Lo extendáis directamente En este caso ¿Vale? Bien y ahora Voy a hacerme Una mezclita Que tengo aquí En un tarrito Del número 1 Con el 3 Del double wear De Stilauder Que me los mezclo Para conseguir mi tono Para cuando quiero Más cobertura Por el día Sobre todo Que con el calor Del veranito Viene muy bien Y cubrimos la piel Con la brochita Foundation En este caso De Bobbi Brown Que es la que estoy utilizando Que es mi favorita Para aplicar La base de maquillaje Veis que además Con la brocha No se tarda nada Queda la aplicación Mucho más duradera Y además Muy natural Además estoy esperando Así os a una base De Bobbi Brown Que va a salir Dentro de nada Que promete Que va a ser Vamos La caña de España De larga duración También muy parecida A esta de la double wear Libre de aceite También de larga duración Y lo bueno Es que como Tiene 20 tonos Que tenemos en Bobbi Estoy deseando Ver la formulación Saldrá en septiembre Así que Ya os contaré Sobre ella Os hablaré Cuando salga La zona aquí De Por encima del labio Que no se os olvide Las aletas De la nariz Y la nariz Ense Una vez que termino Con la brocha Voy como Toquecitos Para garantizarme Que se queda más fija Que no nos ha hecho líneas Ni nada Polvos de sol Para dar Efecto buena cara En este caso Voy a empezar Por la zona del cuello Para igualar Con un tema de la base Puesto que A pesar de Mezclarme El 1 con el 3 Para que sea Lo más parecido A mi tono Siempre queda Algo de diferencia Por eso os decía Que bueno Que el labio Me gusta Pero el problema Son los tonos Que conseguir justo Que te encaje Exactamente Es complicado Con la brochita bronzer ¿Vale? De Bobbi Brown Aplicamos el polvo de sol Dentro de la frente Movimientos de ida y vuelta Bajamos por la nariz Un poquito en la zona De la mejilla Así nos hacemos Un poquito de efecto Quemaditas Por el sol Justo Al poner En el centro De la frente Sobre todo Centro de nariz Centro de mejilla Sobre el labio Vamos sobre el labio En esta zona Y un poquito En la zona De la barbilla ¿Vale? Y una vez que ya estamos Bronceaditas Vamos a poner El toquecito de colorete Que en este caso Voy a utilizar Orgasm de Nars ¿Vale? Con la brochita blush De Bobbi Que me encanta Cogemos un poquito Quitamos el exceso Y sonriendo Lo aplicamos En la zona De la manzanita ¿Vale? Esto es un poco Para seguir Con el efecto Este de quemadita Por el sol El orgasmo Como no da mucho color Pero si da Un toquecito Como luminoso De brillo Y levemente rosado Queda muy natural Se puede aplicar Durante el día Por la noche también Incluso encima De otros coloretes O como queráis ¿Vale? Ahora vamos con los labios Vamos a utilizar En este caso El Buenos Aires Del Bebe Gloss Lip Pencil De Nars ¿Vale? Es muy cómodo Es de larga duración Y no seca el labio Es que es un tono Así como nude Muy clarito Y al venir En formato lápiz Es muy fácil De aplicar Vamos un poquito Con la yema del dedo Y ahora simplemente El toque ojos Para levantar la mirada Nos vamos a poner La máscara de pestañas de MAC ¿Vale? La Hot and Naughty Primero El tapón moradito Para darle volumen Que casi me saco un ojo Además No olvidéis Las pestañas también De dentro ¿Vale? De hacer que el lacrimal Y si tenéis Las pestañas muy rectas O si os apetece Simplemente más volumen Ya sabéis Tienes que utilizar El rizador de pestañas En este caso Como es un maquillaje Digamos Para salir corriendo de casa Un poco Cinco minutos Pues no lo he hecho Pero que lo podéis utilizar Perfectamente Y ahora para alargarlas Puesto que no vamos a utilizar Sumbra y nada Así que quiero que la pestaña Quede marcadita Que se digamos Lo que me marque el ojo ¿Vale? Para que me dé efecto Buena cara Sin que se note Que llevo mucha historia Para alargar Cogemos con el tapón rosita De la máscara Y damos justo En la punta de las pestañas Peinamos un poquito Las pestañas inferiores Si parece que llevamos Incluso una pequeña línea Al trabajar la pestaña de abajo Sin recargarla ¿Vale? Sin que parezcan Patitas de cucaracha Y ya está Nos peinamos Un poquito Y ya podemos salir así Tranquilamente a la calle Sin que nadie nos mire Diciendo ¿Estás enferma? ¿Te pasa algo hoy? Como suele pasar Cuando no llevo nada Nada, nada De maquillaje ¿Vale? Pues nada Espero que os guste el tutorial Y que lo pongáis en práctica Un besito Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!